¡Hola! Yo soy Abril. Bienvenidos una vez más al videoblog de Ensayos de Abril. Espero que se encuentren muy bien, geniales y contentos, sobre todo porque ya se acercan las vacaciones de verano. ¡Yay! Aunque yo estoy de vacaciones desde hace mucho tiempo. El día de hoy voy a hacer un book tag en el que fui etiquetada por Bicho Libros. Por fin voy a hacerlo. Es un tag muy interesante que se llama Si yo fuera un libro. Y pues vamos a ver cuáles son mis respuestas. ¿Qué formato serías tú? ¿Novela, una colección de historias cortas, poemas o una novela gráfica? Sería una novela con poesía. Algunas páginas tendrían poemas que condensaran la emoción del momento, de lo que sea que se esté contando. Sí, me gustaría bastante esa combinación entre prosa y poesía de una forma creativa y emocionante. ¿Qué género serías? Esta es una buena pregunta. No lo sé, ¿sería realista, pero esperanzador? ¿Tendría un toque de romance? Porque el amor es algo muy importante en mi vida. ¿Tendría reflexiones filosóficas a raíz de hechos que han sucedido? Como para sentar el peso de mi vida en este mundo, universo tan extraño. ¿Qué tanto del libro de tu vida sería ficción? No sé, son preguntas muy difíciles. Creo que muy poco sería ficción. Nada más como para darle el toque de emoción. Pero toda la historia no giraría en torno a algo inventado, sino giraría en torno, les digo, a un problema que surgiera de, digamos, el hecho real. Y sería más bien como una novela filosófica. ¿Tu libro sería un momento corto o un periodo largo de tu vida? Sería un periodo largo, desde que es niño hasta que es ancianito. Sí me gustaría que fuera la historia de toda una vida. Sería un único libro, como de 400, 500 páginas, con momentos culmen, que lograran hacer que alguien releyera el libro. Me encantaría que mi libro, el libro de mi vida, fuera un libro para releer. ¿Habría un villano en tu libro? Si es así, ¿quién es ese que no debe ser nombrado? Sí, habría villanos y los villanos seríamos todos los personajes, como es la vida diaria. Yo creo que no hay peor villano que uno mismo. Esos dilemas sobre la villanía y la bondad y todo eso me apasionan, así que habría muchos villanos y muchos héroes. Porque todos serían villanos y todos serían héroes. ¿En qué mundo vivirías? ¿Puede ser un mundo real o uno inventado por ti? Ah, sí, pues sería este mundo. Este mundo, aunque le restaría bastante de la crudeza que tiene, porque les digo, todo depende del cristal con el que se mire. ¿En qué tiempo vivirías? ¿Pasado, presente o futuro? De los tres. Habría de los tres. ¿Cómo estaría acomodado el tiempo en tu libro? Tengo una idea muy específica sobre esto. Me gustaría que el libro comenzara ya muy cerca del final, casi ya a punto de terminar. Y luego empezar toda la historia desde el principio para ver cómo se llegó hasta ese final. Y después ya la última parte, solo retomar el último capítulo para cerrar con broche de oro esa historia. Y de hecho esto que les acabo de contar es lo que estoy aplicando en mi novela de tiempo predestinado que está en Wattpad. Y sí, me hice un espacio para comercial y espero que les esté gustando si es que la están leyendo. Y si no, ¿qué esperan? Bueno, no, tampoco es obligación, pero sí espero todos sus comentarios al respecto. Finalmente, ¿cuál sería el principal giro en la historia? Esta es una pregunta muy interesante. Creo que tendría que ver con la muerte. Por lo mismo de que mi libro estaría muy relacionado con la realidad, en la que todos son buenos, todos son malos. Por supuesto, la muerte tendría un papel fundamental en la historia. Mi abuelita se la pasa hablando de fantasmas, reencarnaciones y almas perdidas. Y esos temas me apasionan. De hecho, tengo por ahí una que otra historia truculenta al respecto. Y me encantaría mezclar, o sea, que mi libro tuviera esa esencia de la muerte. Pero no con un sentido negativo, ni con un sentido de horror, sino con un sentido de lo más normal del mundo. Tengo una fascinación con ese tema. Ya me emocioné, hasta estoy pensando. Y ya, este ha sido el tag. Requiero etiquetar a personas. Esta vez he elegido Alayde de Coffee and Books. Quiero conocer tus respuestas. Siento que el libro de Alayde sería muy cute y yo lo leería. También quiero leer el libro de Karenina, porque siento que el libro de Karenina tiene mucho carácter y como, no sé, algo muy emocionante. Hazlo. Y finalmente voy a etiquetar a Danza de Letras, porque igual creo que ese libro sería muy interesante y muy inteligente. Y quiero ver qué tal. Así que las etiqueto a ustedes tres, chicas. Muchas gracias a todos ustedes por ver este video. Espero que les haya gustado y espero haberme explicado. Muchas gracias por verlo y nos vemos pronto. Pero bueno, explotar ahí así de ¡Oh my God! Y volver a leerlo. ¡Oh my God! Y volver a leerlo. ¡Oh my God! Su fin último de la existencia no es ser villano, sino ser él.